Cuando ves lo que hiciste ayer Cuando pasas el río Cuando te echas un brinco Cuando no te puedes dormir Cuando partes la piñata El niño cholo Leo, ¿qué quieres ser de grande? Cholo ¿Y cómo caminas los cholos? Cuando quieres una galleta Cuando juegas con tu sobrino Cuando te marcan penal Cuando eres sincero Cuando vas con tu abuelita Cuando haces gym Cuando te bautizan Cuando te encuentras un arito Ese arito ¿Y eso qué es o qué? Dicen mis amigos Que si te encuentras un arito En tu bebida Vas a tener buena suerte Mira a tus amigos Que están Cuando estrenas zapatos Esos zapatitos Nada que ver Esos zapatitos Imagínense que calza el 5 Y un pantalón así como Oversight Cuando te duele la panza La fiesta de Superman Maguín ¿De qué va a ser tu fiesta? El Superman Cuando te llevan al super No, Ivana ¿Quieres que lleve cerveza? Sí Ivana ¿Sí? No le pueden decir Deja agarrón 12 La niña fresa Monito Por favor Por favor Cómpramela Mira 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 Se parece a mí ¿No? No Le la llevo Cuando sacas la monita Carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar Esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Súpercalizragilística Espiralidosa Mañana temprano Te llevo Por una tostada Cuando cambian la canción Cuando el cumpleaños Cambia de temática Cuando le vas a la América Una vaca Diles Diles ¿Por qué le vas a la América? Porque Me gusta ser feliz Y esas huellas Son las mejores del mundo Cuando te dejan con tu sobrino Oye Repite conmigo Ya Cuando cuidas a tu hija Cuando vas al Oxxo en la madrugada La niña vivía Pero él no se rinde O sea Te volvió a preguntar Si quería ser su novia No sé ¿Quieres ser mi novia? No pasa nada Si no querés No ¿Por? Porque no quiero Dame una explicación No sé cuál Cualquiera Pero una No sé Una a la que se te venga a pensar Soy mala para pensar Es cierto Dame una explicación Es que te amo Perdón Pero la verdad Me gusta otro No lo tienes que sentir Yo digo no más Si Lucio no viene al cole Porque yo le pegué Fue por esto Cuando te dan hamburguesas Come, come Mira Los chistes de mi hermanito Ayer me caí Y pensé que me había roto El peroné Pero no Cuando desapareces Hicimos creer a mi primito Que había desaparecido Y reaccionó así Mi mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentí como un golpe ¿Está largo? ¿Es que le gusta jugar? Sentí un golpe Si, ¿escucharon un golpe? Cuando lo encuentres, te la cobras. Cuando estornudas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eres una asquerosa! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asquerosa! ¡Vámonos a los trates! ¿Te salió esta alarma? Con ese estornudo. Cuando te echas uno. Cuando vas a ver a tu hijo. Cuando le meten gol a tu equipo. Como cuando todos le vamos al Cruz Azul. ¡Cruz Azul! Se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Gol! Pero hay alguien que le va a la América. ¡Gol! 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 ¡América! La maestra del kinder. Cuando te cuentan historias de terror. Había una vez un lobo. Y el lobo se comía a los niños. ¿Niños? Sí. Y se comía a los niños de dos años. ¿De años? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? Dos. ¡Ay! ¡El lobo te come a ti! Porque tienes dos años. ¡Ay, papá! ¡No aguantas juegos! Cuando te quitan el calorcito. ¿Tienes calor? Cuando eres fan de Shrek. El niño tiktoker. ¿Qué? ¿Cómo se ha enviado? Así. Así. Ok. Decisiones difíciles. Este es tu playera favorita. ¡No! ¿Esa quieres? ¿Esa quieres, mi amor? Papi. Y agarres. ¡Ay! Cuando dices una poesía. Una policía. Un policía. Un poesía. Un poesía. Un poesía. Un poesía. ¿A ti que me diste todo sin pedir nada? ¿A ti que te gasté todo por mi? A... A... Mmm... ¿A ti que dejaste todo por mi? Gracias mamá Gracias